Las imágenes que acompañan los testimonios son de ventanas, ventanas cerradas, ventanas rotas y ventanas que esconden las situaciones de maltrato que viven demasiadas mujeres y niñas. La ventana abierta en el arte simboliza la apertura que es el mensaje que el vídeo quiere transmitir, la necesidad de abrir este problema a la sociedad. Las ventanas cerradas nos invitan a que como espectadores desde el exterior nos preguntemos qué sucede tras ellas. Es decir, que comprendamos que este tipo de violencia nos incumbe a todos. La violencia de género afecta a mujeres de todas las culturas, es un problema universal para el que no hay fronteras. Vecinos de Algeciras, de la comarca y Ceuta nacidos en esta tierra o procedentes de otros países lo sufren y algunos de ellos dan en el vídeo sus testimonios. Varios hombres muestran también su dolor, solidaridad y compromiso a favor de las mujeres que sufren la violencia de sus agresores. Migrantes en Igualdad es un proyecto socioeducativo y de promoción de la igualdad de acceso a los servicios públicos de la Fundación Márgenes y Vínculos, que tiene como objetivo conocer y valorar la situación social de la población migrante y las consecuencias de su proceso migratorio. Migrantes en Igualdad está cofinanciado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea. Igualdad, pero él insistió, fue muy duro porque tampoco sabía quien... Gracias.